Me han solicitado que hable de Speed Finance y lo más importante o lo que deben de hacer primero es grabarse muy bien la cara y el nombre de Cristian Alberto Tumbaco que es el nombre del estafador detrás de esta estafa Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y bueno, aquí no se necesita ser un genio para saber que es una estafa es bastante obvio que es una estafa, es de lo más o sea, es de las más obvias que existen para empezar, ni siquiera sabe como se dice Trading estaba viendo, escuchando así fragmentos de una presentación que hizo en vivo este estafador llamándole Trading que es que siendo Trading, o sea, ni siquiera eso sabe del Trading pero bueno grábenselo muy bien porque se va a esconder cuando les deje de pagar está copiando la estafa de KRC que ya sabemos como acabó y se me hacen tontos o sea, un comentario que pueden en Youtube que vean, este pues es de un canal de un estafador obviamente y vean lo que le dicen no pasará lo mismo que con KRC y vean lo que dice el estafador de este canal yo dudo mucho que cometa los mismos errores si se exponga en un lugar físico o sea es un error tener un lugar físico si tú eres un banco es un error tener un lugar físico donde puedan ir y confiscarles ¿por qué tendrían que confiscarles si fuera algo legítimo? para un negocio así incluso no se necesita tener ninguna oficina abierta al público no pues para una estafa no necesitas nada nomás necesitas prometerles dinero y darles dinero y ya hay mucha gente idiota o sea así son las cosas que con eso que les estén pagando a diario ya es suficiente para creerles ciegamente y no, el dinero no se genera en árboles los grandes inversores porque pregúntense ¿por qué los top del mundo no están invirtiendo aquí? ¿o por qué los dueños de esta estafa no son los top del mundo? solo hay una forma de conseguir las rentabilidades que ofrecen pero ahorita vamos a eso todo se maneja en línea y a distancia aunque si acaso logran meter la legalidad en la segunda fase o sea ¿por qué no meter la legalidad al principio? por ahí es donde se tienen que empezar son los cimientos de cualquier negocio es de empezar por lo legal primero que nada obviamente no cuentan con registro ante ninguna autoridad reguladora financiera ahí se abrían una oficina al público más que nada para soporte yo invertí en KRS y aún tengo detenido mi capital bueno ese dinero ya está perdido por eso mi día de si esta empresa si se está protegiendo es que no se trata de que se protejan o no se trata de que hagan las cosas legítimas para hablar más claro si usted no anda de Whatsapp o sea ahí es donde lo quiere le quiere dar palabras para convencerlo de que entre a la estafa y bueno partiendo de ese punto vayamos ahora si a la a la presentación y este es el documento oficial de la presentación la supuesta última casi le pusieron el chido para que vean plan final y vean de que va descarga de responsabilidad si pierden dinero de su culpa no de nosotros les dijimos que va a desaparecer en algún momento así que ya saben así que es importante que estén conscientes que entren conscientes de que esto es una estafa que va a desaparecer y depende de su nivel de ética porque el dinero todavía es literalmente dinero que le van a robar a alguien más que puede hacer todo el que le roban quien sabe o sea todas las estafas pagan por un tiempo y es totalmente imposible predecir cuanto puede durar bueno si se puede medio saber pero bajo ciertas condiciones pero no hay ninguna certeza o sea cualquiera que les de un tiempo va a durar un mes un año dos años lo que sea es un charlatán los resultados pueden variar algunos socios pueden tener un desempeño super alto medio que otros quizás no tanto o sea los esquemas Ponzi no los que entran al último son los que van a perder los que entran primero los que ganan los que refieren son los que ganan es lo que te están diciendo sin duda sabemos fielmente habrá socios de marca que ganan menos mientras otros ganan mucho más Speed Finance Club no garantiza ningún ideal de ingresos ni de éxito a ningún socio de marca trabajando el sistema de referidos acá la Poncio Pilato no se lavan las manos sistema de inversión divididos en frases operativas con el fiel sacar el Mario y yo proyecto de nuestro ecosistema hemos creado un conjunto de herramientas con la tecnología expertos en mercados financieros bien se necesitan evidencias de lo que están diciendo ¿existe evidencias? por supuesto que no no existe ninguna sola cuenta auditada de trading no existe ninguna evidencia no existe ningún tipo de registro me hace pensar que está en Ecuador pero el video que les mostré era con la A de México entonces parece que parte de esta estafa de Ecuador para el mundo luego años de investigación en los mercados financieros forest, criptos y stocks de mano de la tecnología o sea si hacen inversión en la bolsa es tan sencillo como que deje una cuenta auditada en MyFX Book cosa que no va a existir como es el estafador de X inversos que es cuestión de tiempo para que desaparezca y bueno lograron desarrollar un sistema real de evolución en los principales mercados mundiales y su gran aumento de ventas en los diferentes bueno basura no así es irrelevante ecosistema trading en futuros trading trading deportivo cripto stock tres fuerzas operativas inteligencia artificial fintech o sea pueden decir que ellos mismos están haciendo viajes al espacio obtienen dinero al espacio es lo mismo no que trabajan fantasmas para ellos o aliens cualquiera de estas afirmaciones que suenan igual de idiotas o sea estas que yo mencioné son igual de idiotas que estas o tienen la misma validez porque a fin de cuentas no tienen evidencias pueden decir lo que ellos quieran de como generan las ganancias si no tienen evidencias pues obviamente es porque no existe o sea es así como les sonó de ridículo eso que dije si es ridículo es decir que generan las ganancias en esto tal cual roadmap preregistro 10 dólares o sea que es esto de estos son los objetivos o sea gente ese es su objetivo legalidad que no está ecuado tal cual lo que les dije auditoría el sistema evidencias les reto que demuestren y roadmap tiene tiene fechas aquí no aparece alianzas obviamente nadie se va a aliar sentidos y depósitos a cuentas bancarias lanzamiento split club split transparency informe financiero 20 mil registros o sea es gente ¿no? sus metas y es lo que ponen primero plan de carrera que ya saben que junta tanto nivel tantas personas en tu pierna más pequeña o tantos referidos y te damos tanto de comisión que ahí sea digital no your customer vas a darles tus documentos personales a unos estafadores línea de cajeros criptos token de google lanzac o sea ya está hablando de un token eso es de lo peor de las estafas porque a ellos no les cuesta nada hacer los tokens más que menos de una hora pueden hacer un token y les van a pagar con esta basura y con eso se quitan ellos el problema porque pueden decir que te los pagan en un valor y tú vendes al precio que puedas y obviamente no hay quien los quiera comprar así que los vas a vender en nada si es que existe algún idiota que compre estos token y claro asumiendo que los puedas vender porque la mayoría de las veces solo se pueden vender internamente 50 mil registros al 200% y 300% entre esa fintech productos pero no mencionan aquí nunca registro ante una autoridad reguladora financiera empresa finta así no lo mencionan pero igual no hay evidencia de nada 3% fijo de lunes a viernes los paquetes siendo 150 llegan al 200% 3% fijo de lunes al viernes los paquetes de más caros llegan al 300% o sea 3% por que son como unas 50 semanas por 5 días por 5 días por 3 750 pongámosle como un 800% que te generan al año siendo que los top del mundo te generan un 14-15% tiene sentido obviamente no créanme que si fueran capaces de generar esto se estarían peleando los top del mundo y ellos no tendrían por qué ofrecerte a ti tanta ganancia si pudieran pedir un préstamo bancario y o sea esto es asumir que la gente es idiota que cree que el dinero se dan los árboles o por generación espontánea 200% se para de ganar daily otros 100% solo se gana de la red ok ok o sea tienes que invitar gente a fuerzas Pax comenzar a recibir daily a las 48 horas luego de su activación los bonos son aceleradores si ya saben ¿no? de que pues de que digamos si el 3% digamos que en 30 33 que en 66 días pues a lo mejor logras el 200% en 30 días o 20 o así básicamente es lo que te están diciendo pero no por eso deja de ser estafa que quede claro o sea es lo mismo te van a pagar dinero con dinero de otros inversores vean los bonos cuánto dan de comisión de referidos o sea o son los emprendedores más estúpidos del mundo o son unos saldos estafadores del montón ¿qué les gusta más? porque aparte de que te pagan esto casi un 800% al año póngale 750 que si piden un préstamo al banco por muy caro les costará un 60% entonces ¿por qué no para mejor el 60% y ellos se quedan con el resto del 700% para ellos mismos? o sea vean el planteamiento y aparte de esta comisión de referido que si sumamos los bonos que claro se deben de cumplir ciertas condiciones 15, 26, 36 41% de comisión por referido o sea esta es una estafa que va a durar muy poco tiempo así de sencillo es una estupidez lo que están pagando de este bono bono de retiro 3% 1.5% 3% del monto del retiro de tu primer nivel 1.5% del retiro de tu segundo nivel si se damos cuenta con un 100% de cuánto se está o sea cuánto tienen que generar digamos de 100 dólares porque cada 100 dólares les tienes que restar un 41 y aquí otro 4.5 un 45% menos o sea que con 100 dólares tendrían que con 55 dólares generar generar un 200% o sea con 55 generar 200 en un tiempo de como 66 días comisión de retiro ok o sea sabes que si te quieres ir pronto te va a costar compa como la ves y entre más tiempo dejes el dinero aquí menor sea la comisión es lo que hacen para mantener tu dinero el más tiempo posible condiciones packs de 100 hasta 1000 alcanzar un 200 packs de 2000 hasta 10.000 alcanzar 300 del diario más la red bueno lo que ya mencioné transcurso de 72 horas luego a la activación de su pack se reflejarán sus comisiones del pasivo que ya que se está diciendo pasivo pues todo esto son valores si deben de estar registrados no existe no hay mínimo se debe de ser ok en Tether con esta red o sea una red que cobra menos porque les piden que separen esta red o sea ahí está una evidencia bien obvia de que es estafa esta red es la que menos cobra la que menos cobra por retirar donde se usa esta red en Binance entonces los fondos los mandan a Binance y ya de ahí los mandan de vuelta los inversores ahora si tuvieran un negocio legítimo pues te estarían mandando desde donde esté el exchange y que estén trabajando y te mandaran los fondos o sea bastante obvio retiros cada 15 a 30 días comisión de retiros la que ya se dijo método de pago Bitcoin los bonos de Lipspeed y Unilever son aceleradores retiros se van pagados hasta cuantas ocho horas activación por cuenta de banco solo se da por transferencia no depósitos en efectivo bono de retiro no es acelerador así que bueno estafa super obvia así que pues espero que no se metan pero ya saben que harán a fin de cuentas es su dinero y no me importa si lo pierden o no yo cumplo con advertirles y bueno básicamente eso sería todo no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro